En determinados momentos es como que él utilizaba determinadas estrategias. Por ejemplo, él utilizó la gama de lo que era todo lo que es chistes, coplas, rimas. Y después se fue a lo narrativo, que narraba una historia. Y luego después esta cosa de la pregunta, la interrogación, el invitar a cantar, a aplaudir, a seguir la canción por medio de ademanes. O sea que utilizó toda la gama dentro de lo que es la oralidad. Sí, muy rico en todos sus recursos, Pesetti. Yo me lo como y lo saboreo. Me sabe a poco y vuelvo a empezar. En este momento yo no soy del plan de lectura. Es un... Yo lo que trato en un encuentro así es agradar, caerles bien, por mi propia naturaleza. O sea, me sentiría muy mal sintiéndome rechazado en un encuentro así. Pero por otra parte, también tengo muy en claro que después de tantos años yo escribí, conocí, viajé, leí muchas cosas que quiero transmitirles a ellos y que a mí me hubiera encantado. Que a su edad alguien me cuente y me transmita. Cuando acá en el barrio dicen, va a venir alguien, los chicos se emocionan, son los primeros que quieren ir y conocerlo. Me hace una persona hermosa como es ese hombre. Está dejando su vida por la felicidad de los nenes. Porque no se trata de algo comercial, se trata de algo de... Le estás dando a los nenes la infancia, le estás dando a los chicos que sigan soñando. Le estás queriendo sacar de la droga, del hurto. Le estás enseñando que sos un nenito, que tenés que jugar, que tenés que pensar cosas lindas. A mí me gusta el color amarillo, porque mi padre es un tallarín. Mi papá inventaba cuentos. Para eso te digo que Luis María Pizetí me hacía recordar mucho a mi papá. Porque mi papá los sentaba a los chicos y les inventaba cuentos, que no sé ni de dónde los sacaba. Mi capelucita roja y decía que se le aparecía el robo y decía que iba re rápido, que le tenía que llevar las cosas a la abuela. Y el papá se le imaginaba que estaba con una canasta corriendo y el otro se imaginaba que estaba así volando con una pizza en la mano. Este es mi papá, es uruguayo, por eso le puse la bandera. Hace un año que falleció y el sueño de él era escribir un libro. Él siempre estaba orgulloso, dice, ustedes tienen que leer, tienen que leer, tienen que leer, tienen que aprender, ir a la escuela. Leer mucho y escribir mucho. Sí, ese. Ese es un flogger. Estamos en un punto de inflexión como nunca se había dado en la historia, donde en algunas cosas los chicos están más adelantados que los adultos. Para bien, y en otras están más adelantados, pero sin rumbo y sin tutoría. Hay una gran descalificación de lo que puede ser un buen sentido de autoridad o de tener autoridad. O pareciera que cualquier autoridad es burlable o es objeto de descarnio, de burla, de descalificación. Y cuando volteamos todo tipo de autoridad, también nos quedamos expuestos a muchos peligros, sobre todo en niñez y adolescencia. No queda lugar ni hay tiempo para leer como un lujo para la cultura, por decirlo todo entre comillas. Tenemos que leer porque se nos están yendo los chicos de las manos, pero antes de leer tenemos que hablar con los chicos. ¿Y por dónde vamos a empezar a leer? Esto es decir, por donde los chicos estén viviendo y estén necesitando leer. Cabizbajo y despacito va caminando el abuelo, sin horizontes, sin vuelo, nada le importa ya. Él piensa, pa' sus adentros, ¿cuándo podré descansar? Mil cosas, pensó en su mente, añora la libertad. Tal vez le llegue la muerte para su avanzada edad. Sale al patio despacito como salen los demás. Tal vez le llegue el tiempo para siempre descansar. Todos te queremos abuelo, tu imagen en nosotros está. Y con fervor te deseamos que obtengas tu libertad. Bueno, Lucas, que se ordeñan las vacas. ¿Y después se ordeñan? ¿Cuál? No, esa no. Esa es ternerita todavía, chiquitita, para deñarla. Tiene que ser... ¿Tiene con la boca? Sí, tienen. Sí, en la casa de la tienen cuatro o cinco terneritas. Yo me levanto y tengo que ir a la casa del señor. Yo le ayudo a ordeñar todo eso. Y las vacas. Y es lindo trabajar. La cordeña más es esa grande, esta y a la colorada. Y una vaquillón. No, que son 24 vacas. Ni malas otras son... Ni malas otras dos son... Las otras cuatro son 32. No. Rambo, Rambo. Ni Rambo. Este es mi perro, Rambo. Sí, con mis hermanos, la acompaña. Va con él a la escuela todos los días. Ellos salen primero a la escuela y después yo voy segundo. Salgo último yo. Me gustaría estudiar para hacer electrónica, todo eso. Y para salir bien, para no ser una mala gente. Para salir buena gente. Sí, me gusta escribir todo. Acá en mi casa, en la escuela, le piden la biblioteca. Leo más para el cuerpo humano. Para saber lo que tenemos por dentro. Sí se lee más. Y de hecho, a partir de la visita de Pesetti y de Daniel, que fue el narrador de cuentos también, los chicos venían a gabinete a pedir los libros de terror. Perdón, en el recreo. Para leer en el recreo. Estas cosas son las que le sirven a los docentes como por ahí para ir viendo algo diferente. Quizás uno lo estudia en la teoría, en los cursos que nos dan a nosotros, pero nunca te lo ponen en la práctica. Quizás lo que hace Pesetti es trasladarlo a la práctica. Y ahí uno es como ve la experiencia directa de cómo se trabaja. Claro, sí. Refresca la práctica. Y aparte, porque él lo transmite desde un rol totalmente diferente al maestro estructurado, que está frente a un grupo, que tiene que dar tal y tal cosa, que por ahí está tan encapsulado en lo suyo que no puede ver más allá. Y bueno, él lo transmite desde otro punto. Esto de poder hablar con las palabras que usan los chicos por ahí, sin faltar el respeto. Sin pasarse de la raya y por ahí eso estaría bueno poder aplicarlo. Si vamos a hablar de cultura, puede ser una vez ir a un museo, pero como un museo a lo mejor vemos con qué cocinaba la cultura de una época. Volvemos a casa, cocinamos y esa es nuestra cultura. No, maestro, mire si esto va a ser cultura. Es lo que mi mamá hace todos los días. Sí, si nos visitaran gente de otros países, se sorprenderían. Entonces empezaste a dar un poco de extrañamiento frente. Este extrañamiento es esta palabra que empezó a usar el estructuralismo ruso cuando vos en vez de ver esto como el objeto al cual ya estás acostumbrado, lo ves como si lo vieras por primera vez. Entonces es así una práctica muy lenta y muy sostenida y a la vez muy fácil y muy linda de qué es lo que te llama la atención y eso irlo conduciendo hacia dónde. Si hay un maestro frente al aula, uno llega a un punto y dice, sí, bueno, por algo es, ¿no? Y durante un tiempo ese adulto mediador, tal cual, a los chicos les tocara pasar por él. Yo le quiero decir a Luis María Pesetti y que venga de huevo. Yo le quiero decir a Luis Pesetti si me manda un libro. De canciones, de chistes. Que lo quiero mucho y le mando un beso grande. Que me mando un libro. Que se lave los pies. Que me pague. Que vuelva el libro. Que vuelva el libro. Eso. Me gustó mucho lo que hizo y... Gracias. Gracias.